Las maestras y maestros jardineros son los que abren la puerta a la educación en los primeros años de vida. Ustedes cuidan y educan a nuestros niños y niñas que son los tesoros de nuestra sociedad. Gracias por el amor y el compromiso que le brindan a nuestros niños junto a su directivo. ¡Feliz día!